Y llega victorioso el Partido del Trabajo. Les pedimos a todas y a todos los presentes que desde hoy, casa por casa, comunidad por comunidad, a promover, a organizar lo que será el cierre de campaña más estruendoso y jubiloso en toda la historia política de Durango. Porque así lo quiere la gente. Y así va a ser. Primero Dios, primero Dios, vamos a ganar. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos todos, petistas, mujeres y hombres, niñas y niños, jóvenes, ancianos, profesionistas, maestros, llegó la hora, este es el momento, llegó por fin nuevamente el día en que andean las banderas rocas y doblas del PT en todo el año. Les agradecemos con todo el alma su participación en la gran caravana de la victoria que marca un hito histórico en nuestro amado Durango. Y más, más alegres y más de fiesta vamos a estar el domingo 31 de mayo. Y no se diga, preparémonos para la gran fiesta democrática para el domingo 7 de junio. ¡Enhorabuena! ¡Viva el Partido del Trabajo!